Capital Semilla es un programa de la Alcaldía de Medellín que tiene como estrategia el contribuir al desarrollo personal, profesional y a la materialización de sueños y proyectos de la vida de ciudadanos emprendedores, 45.903 ideas de negocio han sido inscritas durante 15 años de vida del programa que ha dejado 16.941 personas capacitadas, con su corporación Dandelion Catalina impulsa el voluntariado en la ciudad Hola, mi nombre es Catalina Chavarría, soy de Medellín y actualmente tengo un proyecto que se llama Dandelion, es una corporación que está dedicada al voluntariado Lo que nosotros hacemos es conectar a personas que quieren contribuir por medio del voluntariado en diferentes proyectos sociales Vamos a visitar uno de ellos y hacer el seguimiento de lo que nuestros chicos están haciendo por nuestra comunidad Bueno, entonces en este momento nos encontramos en Comuna 13 En el barrio El Salado Y básicamente estamos aquí porque una de nuestras corporaciones aliadas se encuentra en este lugar La corporación se llama Pacifistas y es una corporación de un líder social que se llama James Uluaga Nosotros como Dandelion hemos traído algunos voluntarios Dos de ellos están aquí presentes en este momento Son chicos que vinieron de Inglaterra, sus nombres son Damon y James Y lo que hacen es contribuir con diferentes tipos de actividades Por ejemplo, hoy están apoyando con el montaje de algunas esculturas Que pertenecen como tal al proyecto de la Corporación Pacifistas Esas esculturas básicamente tienen que ver con un museo al aire libre Que se está construyendo en este momento como iniciativa de la Corporación Pacifistas de James Uluaga No hay nada You have to talk with me, because they are recording Oh shit! Let's talk to you, so we just pretend that we are talking maybe you want to hold the... Ok, let's do that So you just go like this Like this Yeah There we go oh my god this is so easy you're professional I'm sorry with the fines out you got it hello James, how are you? how are you? how are the project? thank god and what are you doing today? today we are organizing the first phase of the museum the first phase of the museum and what are the other phases? there are 10 phases that are going to be on all the walls here, 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 on top and these sculptures are made by the community, right? yes, with the foreigners and volunteers who help us so that with the project of pacifists, we are looking for those volunteers who are going to come to us to help us and to make reality this museum, this dream that James has come to us so, well, we are going to help you here thank you, yes, because with the help you make it easier so, what is the most important for us are the alliances and the relationship so, as it is a project of international volunteer so, basically, our main allies are social organizations, tourism operators and languages so, what happens? they came to Medellin last year, last year, last year and they did a tour with one of our allies called Real City Tours so, Real City Tours knows about the project of Dandelion and when they came to us to do the tour they told us to do the tour that they wanted to contribute to the social projects so, that way, Real City Tours got us in contact with them and we just started to meet them they told us about the projects that we have with Comuna 13, with Corporations Pacifistas they really like football, they basically are looking for a volunteer related to a football school Corporations Pacifistas, apart from this museum to the air libre, they also have a football school I brought them the first time last year and they were enamored of the activities that they do with this football academy and, we were enamored of so much that they began to come to the training to support the trainers of the children they began to do activities in a proactivity so, this led to that they, as volunteers, they were able to support much in the project that James has had with the football school they returned to London in December, they did a recaudation of funds so, as I said, what we want us to do is engage the volunteers so that they can be enamored and continue to contribute and they can generate more impact with their volunteers they returned in January to continue to follow the development of this type of activities of the Corporations Pacifistas including this and they did a lot of things for example, they got entradas so that all the children and their families could assist in a national party so, they are very experts with the relationship to find contact to move to find funds and basically, that is what we look for with our volunteers that can do this type of work Because people just don't even know how the volunteers who do theатиary and who do they 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 do they a good move Es una experiencia buena, aprendo mucho sobre la comunidad y esta comunidad es muy amable, todo con los niños, con los adultos, es muy amable. El fútbol es muy bien para enseñar a los niños con respeto, disciplina y comunicación y ganando no es todo. Necesitamos disfrutar el partido, el juego, es muy importante para los niños. Iniciatos Iniciatos Iniciatas Si Iniciatos 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 Todos son muy amables y muy agradecidas por esta oportunidad. Es como la escultura, ¿recuerdas cuando te encontraste la escultura? Ah, sí. Y solo te enfocasas en eso. James, y cuéntanos, ¿qué es este lugar? Cata, mira, esto es la escombrera. Este era un lugar donde durante muchos años tiraron escombro, pero en los momentos en que hubo guerra aquí antes del 2002 y después del 2002, lo que hicieron fue la guerrilla, los paramilitares, fue asesinar personas del barrio y las dicen que están acá enterradas y por la cantidad de escombros que hay, pues ya es difícil de encontrarlas. Incluso muchas personas que trajan aquí veían que en las bolquetas que traían, pues encontraban partes humanas, manos y así. Entonces lo que queremos es que con este proyecto es como cambiarle la imagen a esto, un terreno que está vacío y queremos como que la gente no olvide que aquí pasó algo y que hay unas víctimas que quiere que las busquen, que los familiares se reúnen, que hay una placa conmemorativa. Entonces lo que queremos hacer aquí es como un ecoparque, va a haber un lugar para las víctimas, donde va a haber como un domo, unas cruces, un lugar chévere, ¿cierto? Sí. Donde la gente pueda venir a conocer y ver que ya no es un lugar violento, sino un lugar seguro y un lugar de resignificación de la vida. Entonces la idea es atraer la atención de voluntarios, personas que quieran contribuir con este proyecto para que podamos hacer diferentes esculturas. O sea, la idea es crear un museo de la memoria aquí en la Comuna 3. Sí, algo así. Esa es la idea principal. Sí, el dueño de la escombrera nos cedió un espacio aquí, prácticamente una hectárea, donde lo vamos a organizar y lo vamos a poner bonito para que las familias de las víctimas puedan venir aquí, pues como a ese encuentro cercano con los seres queridos que se encuentran aquí desaparecidos y enterrados. Ok, y por ejemplo, los muchachos que quieren hacer voluntariado, ¿qué tipo de actividades podrían hacer para contribuir con el proyecto? Ok, ya le voy a mostrar aquí lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo un museo, pero también queremos hacer aquí lo que te dijo el lugar para las víctimas. Ok. Entonces vamos, acá te muestras. Listo. Se van a hacer pues como diferentes tipos de figuras. Esto es para una parte que estamos haciendo del museo. Esto es como unos totens, vamos a enchapar los postes de la energía, algunos postes, y van a caer así varias pilas, van a dar la vuelta y como si fueran unos totens. Entonces hay diferentes tipos de figuras, hay unas indígenas, otras que son cosas tradicionales de Colombia. ¿Cómo puede Dandelion, la corporación Dandelion, ayudarte en este proyecto? Mira, pues aquí necesitamos muchas personas para poder que el museo y el lugar de las víctimas se haga realidad en poco tiempo, ¿cierto? Entonces es muy fácil hacer una pieza pequeña de escultura. Yo les puedo explicar en cinco minutos y ya cualquier persona puede aprender fácilmente. Entonces la idea es que tú nos puedas ayudar, que muchas personas conozcan el proyecto y puedan venir aquí a ayudarnos a realizar este tipo de esculturas o de arte. Escogemos las piedras. Hay de muchas maneras que nos pueden ayudar. Pueden venir acá a realizar las esculturas o pueden ayudar con recursos o nos pueden ayudar a gestionar materiales para poder realizar este proyecto. Después, cuando esté lleno, pasamos así. Bueno, ya saben chicos, que tengan más amigos, los traemos a que hagan voluntariado, no se ensucian, ahorita se lavan fácil. Y me vas a hacer. James, ¿y la recurrencia de los voluntarios? Pues nosotros estamos aquí todos los días trabajando. Entonces las personas que quieran venir un día a la semana o quieran venir toda la semana, pues igual vamos a tener muchas cosas para hacer. No solamente esto, sino lo que hacemos allá, lo de las cruces, lo de las otras esculturas grandes, lo de la pintada, lo del trabajo con los niños, ¿cierto? Sí, hay diferentes opciones para hacer voluntariado. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, perfecto. Muchas gracias. Mucho gusto. No me preocupes. Sofía, ven aquí. Ay, 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 ay. I'm going to pay for your taxes. We have to go to Ciudad del Río. ¿Sí? ¿Eh? ¿Clau? 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 ¿Qué? Ay, por... Les quiero presentar también a Sara. Sara trabaja conmigo en Dandelion. La conocí hace un año en Expo Voluntariado, que es una feria de voluntariado que se hace una vez al año. Es muy interesante porque también es una forma para conseguir voluntarios. Nosotros le apuntamos es a qué tan responsable es el voluntario, qué tan comprometido está. Y creo que ha sido pues como la visión desde hace un año que llevo trabajando con Catalina. Y es, nosotros queremos entregarle a las organizaciones una persona capacitada, entregada, responsable, que sepa lo que está haciendo. Entonces, es fácil encontrar una persona que entre y salga, pero es difícil encontrar una persona que llegue e impacte. Bueno, en este momento del día nos encontramos en la Casa Gardeliana, en el barrio Manrique. Entonces, ¿por qué estamos acá? Resulta que la Corporación Dandelion tiene una relación muy importante con una fundación que se llama Guayma. ¿Sí? Y a Guayma le prestan este espacio para que realice sus diferentes actividades. Guayma básicamente lo que hace es atender una comunidad de personas con discapacidades. Nosotros las llamamos capacidades diferentes. Y también apoyan a una comunidad en Bello Oriente. Hacen un trabajo muy bonito con 200 personas en total, contando entre niños y diferentes familias. Y básicamente lo que estamos haciendo nosotros es enterándonos más de cuáles son los tipos de actividades que ellos realizan, haciendo un seguimiento, de qué se tratan bien los proyectos, cuál es su día a día. ¿Por qué? De esta forma nos podemos dar cuenta de cuáles son los perfiles de voluntarios que ellos requieren. Hola, Cata. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Vamos a mi tarde. Te estamos esperando. Y listo. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la tardanza. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué han hecho? Llegamos tardecito, pero todo bien. Gracias. Y los vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Uno de todos los celulares que hay ahí. Paola, ¿usted sabe bailar el tango? No, tampoco. No, tiene que ser el mafalé. No le pusieron, ¿cómo le parece? ¡El mafalé! ¡Háganlo, pues! ¿Cómo se baila el mafalé? ¡Eso! ¡El mafalé! ¡El mafalé! ¡El mafalé! ¡El mafalé! ¡El mafalé! ¡El mafalé! ¡Bravo! ¡El mafalé! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Haz de ser la gorra! ¡Espere, espere! ¿Cómo escucharon? ¡Papá caliente! ¡Papá caliente! ¡Papá caliente! ¡Papá caliente! ¡Papá caliente! ¡Papá caliente! ¡Se acabó! Especialmente para mí es como, para mí es muy importante saber cómo es el impacto que tengo yo en otros y a través de Dandelion ha sido muy importante como poder ayudar a todas estas organizaciones y ver cómo tantas personas han impactado en la vida de estas personitas o de la gente que está en las organizaciones. Eso ha sido como lo importante. Entonces ahí vamos a colocar, ¿qué le gustaría a usted que mejorara en Guayma? Sí, señores. Sí, Omar, ¿qué más? ¿Cómo más? Bien. Bien. Sí, Omar, contanos un poquito acerca del trabajo que haces en Guayma. Acá trabajamos varias cosas. Trabajamos con los niños, ¿cierto? Trabajamos con los niños. Trabajamos con la gente discapacitada. También trabajamos con la gente que son desplazados por la violencia. Aquí trabajamos con varios, ¿cómo se dice? Grupos. Todo, ¿cierto? Acá no discriminamos a nadie. Yo trabajo más con los niños y también con las discapacidades, pero con los niños es aprender que ellos sepan respetar, valorarse el día de mañana. Que ellos sepan, que no nos discriminen a nosotros como diciendo, ay, este no sabe nada. Este es como, porque a veces los, si uno se pone a mirar, tienen la fama de las comunas, ¿cierto? Los de las comunas, eso no saben nada, esto no saben modales, esto no saben. Sí, entonces hay que quitar eso ya, romperlo. Nosotros saben, los niños saben modales, hay que, ¿cierto? Y que ellos sepan el día de mañana es decir, ay, ves que yo puedo, ves, me enseñan este modal, este respeto, el valor, es como eso. Y, Isi, Humana, contanos para qué, ¿por qué debe ir un voluntario a Guayma? Por muchas cosas, porque, pues, porque hay muchos niños. Y la verdad es que me gustaría. Chavo, yo no voy a William. Yo voy a William, la cosa, es por, mire, hay niños que no me gustaría que, yo sola, porque estoy sola, en este momento estoy sola trabajando con los niños. Y yo tengo, máximo, en la tarde, tengo 30 niños, ¿cierto? Sí. Y yo sola, entonces poniendo ahorita, estoy con el refuerzo, que es porque los niños, hay niños que no saben leer, entonces para que ellos me vayan mejorando esas materias, y entonces, pues, que no, pues, que no quede como ahí. Entonces, en ese sentido, me gustaría, pues, como que me colaboren las materias, o que me ayude, pues, como no solamente que yo sea sola planeando las actividades. No, sino que te apoyes, en este caso, uno puede apoyar. Sí, tengo, digo, o de pronto, en el momento que me fallo enfermar, porque me puedo enfermar, que no voy a casar, decir, ah, con esa persona, un voluntario me puede colaborar, ¿cierto? Pues, pues, esa es una cosa, y no, y para que no sea yo, como que siempre vean a Xiomara, que conozcan otras personas, porque en el barrio siempre me conocen, ya tantos años, que llevo 22 años viviendo allá, que no sea siempre la figura, que sea Xiomara, que con otras personas, que vengan de afuera y también participen conmigo. Con la mano así, con la otra así, con un pie así, con un pie así, y 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 así, Así. ¡Muy bien, bajé todo! ¡Ja, ja, ja! Y ahí, así. ¡Cri, cri, cri! ¡Así! ¡Ca, cua, cua! ¡Muy bien, para allá y para acá! ¡Bravo! ¡Muy bien, cómo hacía! Chicos, ¿nos pueden contar algo? Ustedes, ¿qué piensan? que para que un voluntario venga acá, ¿qué tiene que estar dispuesto a hacer? ¿Qué debería estar dispuesto a hacer? ¿O qué debería saber? Sí, ¿o qué debería saber también? ¿Paraguay? Yo pienso que lo primero que debería de tener un voluntario es una calidad humana y el placer de trabajar con los niños, con las personas discapacitadas, tener ese amor por la ayuda social y el compromiso, que también es muy importante. Chicas, ¿y qué tipo de actividades podría hacer un voluntario? En la Fundación, ¿qué actividades? Puntualmente en Guayma, estar acompañándonos en actividades lúdicas, pedagógicas, porque nosotros trabajamos con los niños, talleres de lectura, talleres de escritura, apoyo en refuerzos escolares, con las personas discapacitadas, pues ayudándoles a tener una inclusión en el mundo laboral, entonces ayudándoles, enseñándoles a tener artes manuales y esa serie de cosas que trabajamos nosotros. Gracias. Sí. ¿Quién era más bonito el vídeo? Listo, entonces les quería también comentar algo con respecto al tema de Xiomara, o sea, lo que buscamos nosotros también con nuestros voluntarios es que los voluntarios apoyen como tal. Xiomara empezó como una líder comunitaria en Bello Oriente, pero ¿qué pasa? Llega a Guayma, llega a esta fundación y le dan como cierto, le delegan ciertas actividades a ella para que ella pueda desarrollar esas habilidades, ese liderazgo. Eso es lo que nosotros buscamos hacer, que los voluntarios puedan apoyar este tipo de proyectos que están haciendo eso, porque no es solamente que los voluntarios llegan y van a apoyar y se van, llegan y se van, sino que estamos dejando esa capacidad instalada en la fundación. Eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestros voluntarios, apoyar a los líderes, que da un legado, así es, eso es lo que se busca. Hace dos años, ganamos Capital Semilla con Dandelion, con el proyecto Dandelion, y esos recursos públicos nos han ayudado muchísimo porque con ellos pudimos desarrollar lo que es el sitio web, hicimos un video promocional. Soy Damon, y soy de la Reina Unida. Hoy en día estoy cansado de mi rutina, y no hay significado en mi vida. No hago lo que me encanta. He es Martín. He belongs a una fundación en la ciudad de Medellín. La fundación le da para él, pero, infelizmente, no pueden apoyar todos sus sueños. Yo siempre he querido ser un jugador de fútbol, y ahora creo que he terminado de tiempo para cumplir mi sueño. Él desea jugar fútbol, pero no hay recursos disponibles para enseñar. Faith allowed Martin and me to cross paths. Now both of us are able to open our wings and fight to fulfill our dreams. I used to believe that I was given a lot being a volunteer, but the truth is that I receive way more than I give. Dandelion, volunteering experiences that allow you to learn before you serve. La idea es que se pueda mostrar a nivel internacional y la gente empiece a contactarnos, a decir, bueno, queremos hacer este tipo de voluntariado, nos conectamos con la idea. Son esos recursos los que nos van a permitir llegar a esas personas y que digan, o sea, queremos ir a ese lugar, pero permitirnos aprender, aprender de los diferentes contextos, y de acuerdo con eso, queremos mirar cómo podemos contribuir con un mayor impacto. ¿Y esos recursos llegaron de él? Capital Semilla, Capital Semilla 2017, versión 14. 2010, ganadores del concurso en sus 15 años, evidencian el comportamiento en Medellín del emprendimiento y la capacidad innovadora de la ciudad. naturalism. No. 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 No.